Corazón, yo ya estoy tanque, amigo, yo ya estoy muy tanque ¡Cálate, perro! ¡Cálate, guato! ¡Aduquen! ¡Sáquense pa' allá! ¡No me... ¡Tremendo baile le acabo de hacer! ¡Suscríbete y activa la campanita! Jeje, guay ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Ayúdame, Blitz! ¡Blitz, bloquealos, Blitz! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me lo acercó! ¡No manches! ¡No manches! Creo que acaba de esfurrarse ¡No manches! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar algo, amigos! ¡Ay, Dios mío! Estoy vivo de milagro, eh O sea, Blitz lo pudo haber bloqueado O sea, no tenía ulti a Mumu El Blitz ya quería asegurar la kill, pero del enemigo, eh La decepción La traición, amigo Papá, ¿y eso qué fue, Mid? Me tocó, Mid Lo que pasa es que había dos soportes y una DC Y me tocó a Mimid Digo, bueno, está bien ¡Uh, piece of candy! La maja Que gordos me caes, hijo de tu puto ¿Van a estar con su cerveza en una esquina así? Cual caciques van a ver a su presa, amigo A los ojos, y les va a devolver la mirada Se van a empezar a acercar Hola, nena Despacio, Franchute, esto es oro Soy mentimo en el Wall Rift Maestría 7 Esto ya no es divertido, es excitante Tranquila, tranquila, no te me resbales Que apenas nos vamos conociendo Ya, ya, ya de ahí Le enseñan los El cagadero que deja Timo y Gigi, amigos Oh, esto me excita Vamos a tocarnos los pi... Ya vi que es un cazo perdido Mira, otra vez No lo voy a co... No mames Unos momentos después Manco de mierda ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Que alguien me explique por qué Si tengo a miades en un lado ¡Por qué sí, yo! ¡Mojo! ¡Por si no! ¿Por qué sí, Lo par draw? Sí, lo parador Les vayas... Si, pues verbad Si, puesito No lo hará No lo hará No como lo hará